Yo sé que dices que no te quiero, que no te canto y eso no es cierto, vidita mía Yo sé que dices que no te quiero, que no te canto y eso no es cierto, vidita mía Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días No digas que no te quiero, no digas que te olvide No digas que no te quiero, no digas que te olvide Sabes que por ti me muero, como es posible no me tenga fe Ya no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Ya no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué 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 Sabes que no te lo deme Y ya te lo entregué Y ya te lo entregué Ya no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Ya no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Y ya te lo entregué, y ya te lo entregué Y ya te lo entregué, y ya te lo entregué ¡Gracias!